¡Hola, hola chicos! Aquí es el Cubano M trayendo un nuevo video de Free Fire. Chicos, espero que todos se encuentren súper bien. Yo estoy de maravilla y espero que el King también. Obvio, obvio. Obvio, dice que obvio. Bueno chicos, el día de hoy tenemos un súper reto. Jugar con M60. Ah, caray. Eso sí me interesa. Vamos a ver si la M60 es tan poderosa como todo el mundo piensa. Pues sí wey, no mames. ¡Oh no! Veamos cómo nos va. Y vas a ver cómo juega un cubanito y un ecuatoriano. ¡Free Fire de verdad! Dos maestros jugando Free Fire. Para que vean cómo es una buena partida, ¿verdad? Pero primero, regalate un besito y suscríbete si no lo has hecho. Chicos, nos falta poquito para llegar a los 300 mil. Pero necesito la ayuda de ustedes para que este video se vuelva viral. Y todas las personas que no se han suscrito se puedan suscribir. Ramírez, ¿ya te suscribiste? Para que me apoyen para llegar a los 300 mil. Bueno, le mando un fuerte abrazo, chicos, a toda esa gente que siempre están viendo mis videos. A ver, chicos, le mando un saludo a Pedrito, que siempre está ahí el Pedrito. Pedrito Uchida, fuerte abrazo, hermanito. Zamora, saludito, hermanito. El Marco, saludo, Marquito. Saludo, Tobías, Eucer, Evis, Evis, Evis Montiel, Montiel García. Saludo, un fuerte abrazo. Colocho, saludito. Jordani, saludito. Un fuerte abrazo, Luis Enrique. Fuerte abrazo, hermanito. Espero que te pierdo este video, porque si no te pierdes, se pierden el saludo. Zamora, saludito. R, G, N, L, saludito, hermanito. Y Evis Montiel García, de nuevo, me dejó dos comentarios. Le mando un fuerte abrazo. Y el Pedrito Uchida me dejó como DJ. Los quiero un montón, chicos. Y espero que dejes tu comentario para que te pueda salir en el próximo video. Así que espero que disfruten esta partida, porque esto va a estar de películas. Bueno, espero que no nos maten. Porque hasta ahora no lo ha hecho, pero vamos a hacer la hora. Esperemos ganar la partida. Los quiero un montón y disfruten el video. Vamos para allá. Ahora sí vienen los chidos. A ver, chicos, ya estamos cayendo aquí. Y veamos qué pasa. Vamos a caer acá rapidito, King. Y vamos de ahí. Nos vamos a buscar la M60 a ver si la encontramos. ¿Qué reto? Jugamos con la M60. Vamos a ver si funciona o no funciona. Ah, veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Yo caigo aquí y no voy a zona azul porque ahí aparecen más la M60. Digo, ¿cómo estaba la zona azul? Porque no me dijiste que hubiese un caído en la zona azul. Más adelante tú la marqué. Ay, ay, así no la vi, no la vi. Voy a coger mi arma rápido y nos vamos para allá, para zona azul. Mi ex arma favorita. A ver, vamos a coger esta arma. Bueno, esta tiene tres chicitos, pero vamos a ir a buscar la M60. Esta la llevamos mientras, chicos. Mientras que nos encontremos, una vez que nos venga alguien para acá, nos venga a matar, ¿vale? Siempre hay que llevar un rebuato, no puede entrar. Mira, 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 acá hay uno retrasado. Ok. Muerto. El Kingel es un bochito muy emotero. ¿Y aquí hay gente? ¿Hay gente ahí? Sí, se están masacrando. Se están masacrando. Vivo se están masacrando. Oh, y el se masacraron. No, son mochitos. Ah, ja, 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 ja. Y estos no son mochitos malos. Ya te masacraron, hermano. Dispara la cabeza, no madame. ¿Dónde pese, pues? Ni vi, me bajé del carro y me fueron saludando. Pocito pila, cae por aquí. Te voy a curar con 600. No, es de darle a darle con cualquiera. Aquí tengo dos dúos matándose. Vale, ahí te caigo. Voy a tratar de espaldearlo. Creo que se están fallando entre ellos. No, es de darle. Ya te voy a suicidar un más alto. Mira, mira, mira. Aquí hay uno tirado. Asesinato. Todo bien. Asesinato triple. ¡Muerto, papá! Le metí la iris y me lo echa los dos. Bueno, esto se pone interesante. Vamos por el arsenal. Me hice tres kills en un segundito, loco. No, deja que fue ninguno. ¡Ay, papá! La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo. La tengo, tengo la M60. ¡Uy, papá! Esto sí pega rico. La M60, bolotina, chicos. No, mentira, esa no ha salido todavía, pues. ¿Qué, ya tú te lo encontraste, también? Sí, ya la tengo, con un chip. Yo también con un chip y ahora la vamos a mejorar. Dale, aquí está partida de nosotros. Quedan 14 gente y llevo solamente... Ah, no, hombre, llevo bastante. ¿Cinco killsitas? Llevo a cinco y yo no llevo ni una. ¡Cinco killsitas, papá! Ay, hay que ir a otro M60 cubos. ¿A dónde? ¿Qué, fuiste a comprar el chip ahí, o qué? Sí, yo ya me vine a comprar el chip. ¡Oy! Había uno aquí disparándome el bofito de sí. ¡No, chicos, ese tipo es hacker, mamita! ¡Qué loco es hacker! ¿Dónde se van a meter con un criminal? ¡Con el criminal más hinchano de Free Fire! La verdad, las cosas como son. Oye, esa arma, esa arma, incluso sin esquí, la que estaba haciendo el directo ayer, pegaba durísimo porque allá en Norteamérica pegaba durísimo. ¿Cuál? ¿La que daba todo tiro a la cabeza? La Wallpicker. Sí, pero sin esquí también pega, ¿sí? Sí, es que es la guía, esa arma. Ah, porque yo dije... No, yo cuando empecé a jugar con ese, dije... ¡A la madre, esto está raro! Y después digo, ah, no, es que da así, aunque no tenga... O me di cuenta en Norteamérica que dispara igual. La Wallpicker está rota, chicos. Jueguen con esa arma, se la recomiendo. A ver, el bochito, ven para acá, vamos a encontrarme a la gente. ¿Qué, fuiste a vengarte o qué, de los que te mataron? Yo, obvio, el menos vengativo, tranquilo. El menos vengativo, a ver, yo no veo a nadie. ¡Habilidad en enfriamiento! Está ahí un bochito, el rey de los bochitos, el rey de los bochitos. Llegó el rey de los bochitos. Chicos, recuerden regalar el likecito si no lo han hecho, crack. Deja tu like, que yo lo vea. Tengo una llave, casi un poco me ha pegado. Ven para acá, ven para acá. Vamos a buscarlo por acá, no te separe, que después nos matan. Sí, tranquilo. Quiero ganar esta partida, para que los chicos vean cómo es jugar con M60, papá. Creo que vas a hacer todo tú, porque yo no tengo ni una kill ya, nada. Pobre cosita fea. A ver, bochito, bochito, ella te mata ahorita, pues. Habilidad en enfriamiento. ¿Y qué? ¿Me voy a matar al aire yo? A la Iza, a la bochita de la Iza. Esa que me maté ahorita era la Iza. Andaba vestida de bochita. Me están dando vida aquí, ve. Sí, sí, ínte, ínte, ínte. Vamos, vamos. Vamos los matadores. Ahí está, adelante. Vamos, sí, vamos. Habilidad en enfriamiento. Se está empajando, eh. ¡Oh, más despacio, velocista! ¡Muerto, los dos! ¡Muerto, los dos, papá! ¡Pues, la M60 está rota! ¿Quién tuvo la culpa de que yo jugué con M60? ¿Quién puso el reto? El Pedrito Chia. Me dijo, Cuba, juega con M60. Ahí está, Pedrito, el reto. ¡Eh, tengo gente, tengo gente! Racha de asesinatos. ¡Oy, otro más! Y ahí queda otro, queda otro. Le puso la pared. Quedan dos ahí. Otro más, otro dúo. Adole. Ahí adelante va a estar la pared esa, azul. ¡Chico, con el bolche de las ananas ya llevo! Ya llevo 10 killsita. ¿Quién tiene paso? ¡Oh, se fue, se fue, se fue la catapulta! ¡No le vayas atrás, que te mata a la madre! ¿Pero qué coño está haciendo? ¿Qué te bolchito me fue atrás? Había reventado el casco, güey, no. Con el nocete. Usted era un bolchito muy emotero. Ando, locoqueando. ¿Te lo mataste? Yo lo sé, aún. Uy, lleva su primera kill, dice el kill. Mi primera chamba. Mi primera chamba. ¿Quién era que me decía ayer Cuba? Contigo, Nicky, se mata una kill. ¿Quién era que me decías ayer? No sé, alguien me decía. Chicos, ya saben, si quieren otro reto, ponganme en los comentarios con qué arma quieren que wey. La próxima. Acá están peleándoselo todos. No son amigos, no son amigos. Pura, 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 pura. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! Mira que ando, loco, que ando, que ando. No, pero ¿se están disparando ahí o qué? O una trampa. No, habían tres, loco. Habían tres, habían tres. ¡Muerto! ¡Muerto! Estaba looteando al otro ahí parado, loco. Estaba looteando al otro paradito ahí, loco. Y los mandé para su casa. Contigo, Nicky, ¿quién se haga una kill? Tienes razón lo que dices. Ay, papá. A ver, a ver, no soy yo el AM60, chicos. A ver, ¿dónde está? Llevo 11 kills, chicos. Chicos, si creen que voy a ganar, regalo un like y suscríbete en menos de tres segundos. Te lo dejo, te lo dejo o lo mato. ¡Me lo maté!